Maestros de la Escuela Educativa del Magdalena Medio aseguran que han sentido temor al momento de editar sus clases porque invasores que se encuentran en la parte de atrás entran al salcolegio sin permiso alguno. Una situación atípica porque estamos mirando que nos estamos viendo afectados los docentes. ¿De qué manera? Primero que todo la situación de inseguridad. En algunos casos se ha presentado que estamos nosotros en plena clase y cuando miramos a algunas personas que se nos entran al colegio, por la parte de atrás del colegio. Este cuerpo de docentes expresa que tampoco soportan los malos olores de las sustancias psicoactivas por estos ocupantes. Otra parte que nos está afectando son los malos olores, los olores a sustancias psicoactivas que en muchas ocasiones nos ha afectado a nosotros y eso nos tiene en estos momentos muy preocupados porque la situación es de preocupación. Entonces en esas dos cosas nosotros miramos que nos estamos viendo afectados. En el caso de los estudiantes tiene que ver con que ellos en ese sitio donde están ahí las personas que poblaron este sitio es el sitio de práctica de los estudiantes y también se ven afectados los estudiantes por ese lado. Hoy llevan cuatro días a las afueras del Colegio Ciudadal Educativa con el objetivo de ser escuchados por el gobierno local frente a la situación de ocupación de predios pertenecientes a este centro educativo.